¿Qué tal, chicuelos? Bienvenido a este nuevo vídeo. Lleváis preguntándome esto yo no sé cuánto tiempo. Entonces, os quería contar, así como que ignorando un poquito todas las ruguitas que tenemos aquí y que está la foto directamente sacada de cámara. Si tenéis el camera raw, seguramente tengáis esta herramienta que es la del pincel. Sí, exactamente, pincel de ajuste. Entonces os voy a contar una manera súper, súper, súper sencilla de darle esa expresividad al ojo. Vamos a poner el tamaño del pincel más o menos al tamaño de nuestro iris. Y fijaros qué cosa más difícil, vamos a pintar el iris sin salirnos, ¿vale? Y aquí es donde vamos a hacer la magia. Aunque ya se ha aplicado un poquito, vamos a hacer que, bueno, que los ojos queden muchísimo, muchísimo, muchísimo más llamativos y muchísimo más expresivos. ¿Cómo conseguimos esto? Pues dando un poquito más de luz a nuestros ojos, utilizando la herramienta claridad para darle esa nitidez y esa fuerza ¿Al 100%? Pues al 100%. Y básicamente aquí tenemos que jugar al gusto. Para que veáis la diferencia de ese ojito a este ojito, pues oye, hay un paso, ¿no? Y básicamente este es uno de los trucos que yo utilizo para darle esa expresividad al ojo. Solo necesitáis camera raw. Así es que nada, chicos, me voy a poner a seguir retocando esta serie de fotografías inspirada en Floki, que espero que os esté gustando y que no os esté resultando pesado. Pero es que me salieron tantas fotos y me gustó tanto cómo quedaba el maquillaje, que voy a seguir. Así es que nada, chicos, que espero que os haya gustado, que compartáis el vídeo si os ha parecido interesante, que me sigáis por el resto de redes sociales con arroba sonyaneisha, y que os veo en el próximo vídeo. Con cualquier dudita más me la dejáis en un comentario. Un besote, chao.